Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután y USAID, abriendo oportunidades de superación para la juventud usuluteca, imparten en las instalaciones del Centro de Gobierno Municipal, clases de inglés básico, ofimática y en la Academia Microsoft Clases de Computación. Joven usuluteco, inscríbete en los talleres vocacionales de cocina internacional y reparación de aires acondicionados. Para mayor información llama al teléfono 2624-4864 o visitanos en calle principal de Colonia Villa Chentilla y prepárate para un futuro mejor. Te invita Piedra, alcalde de Usulután, trabajando juntos y con Piedra. ¡Ganamos todos!